Dina Boluarte hace el trabajo sucio de los cómplices de Keiko Fujimori. El día de hoy Dina Boluarte ha dicho de que Castillo y ella fueron utilizados por Serrón para poder pasar la valla electoral. De que Serrón no pensaba que Perú Libre podría ganar la presidencia. Serrón le ha contestado de que debería mostrar lealtad porque fue él el que la eligió para que sea candidata a la vicepresidencia. Y le ha dicho de que si traicionara a Pedro Castillo terminaría mal como Mercedes Araos. ¿Qué es lo que piensa la gente de Perú Libre? De que Dina Boluarte en el fondo está preparando una traición contra Pedro Castillo. En caso de que la derecha lograra la vacancia de Pedro Castillo, la gente de Perú Libre considera de que Dina Boluarte no renunciaría con Pedro Castillo por lealtad. Y más bien quisiera asumir la presidencia de la república. De hecho, a muchos les parece sospechoso de que Dina Boluarte haya destinado 6 millones de soles para publicitar el bono de Yanapay. Y muchos consideran de que eso es parte de una estrategia para congraciarse con los medios de comunicación. Bueno, el día de hoy Dina Boluarte ha dado estas declaraciones con lo cual demuestra que se junta con los cómplices de Keiko. Porque son los cómplices de Keiko Fujimori los que se dedicaron a atacar a Cerrón durante las elecciones. Los que le acusaron a Cerrón de querer imponer una dictadura chavista. Y de esa manera extorsionaban a Pedro Castillo. Diciéndole que tenía que separarse de Cerrón para poder ganar la presidencia. Prácticamente los medios le dan a entender a Castillo de que si quería tener su apoyo tenía que humanizarse. Tenía que dejar de lado el programa de Cerrón, el programa de Perú Libre. Y no solamente esto fue una extorsión, sino que fue una farsa. Porque hemos visto que Pedro Castillo ha asumido como presidente. No ha tomado medidas radicales y aún así la derecha lo ha atacado. No solamente lo ha atacado cuando el primer era Bellido. Ahora que está Mirta Vásquez, que es de la izquierda más moderada, que es de la izquierda, que convivió con Sagasti. Ustedes han visto cómo los sectores de la ultraderecha atacan a este gabinete. Es decir, que en realidad la derecha no va a aceptar ni un gobierno de izquierda. No importa si es un gobierno influido por la ciudad de Cerrón o si es un gobierno de izquierda, ¿no? Que tiene posiciones más moderadas como las que defiende Verónica Mendoza o Mirta Vásquez. Ellos tienen el objetivo de querer vacar a Pedro Castillo. Y es increíble cómo Dina Boluarte se presta para hacer el trabajo sucio de los cómplices de Keiko Fujimori. Que buscan dividir a la izquierda. Que se dedicaron a satanizar a Cerrón. Eso no quiere decir que a Cerrón no se le pueda criticar. Yo critico mucho a Cerrón. No estoy de acuerdo con muchas de sus ideas. Pero la crítica debe ser en defensa de los trabajadores. En defensa del pueblo. Estos sectores de la derecha critican a Cerrón porque no quieren que nada cambie. Sienten que Cerrón al lado de Castillo es garantía de que se realicen cambios que ellos no quisieran. Es decir, ellos consideran que Castillo debe romper con Cerrón para mantener el modelo económico. Bueno, Castillo prácticamente ahorita está distanciado de Cerrón. Se ha sacado a Mirta Vázquez y aún así esta prensa corrupta, esta prensa basura sigue atacando a Castillo. Se dan cuenta que más allá de la diferencia que existe en la izquierda, esta derecha, repito, no quiere ni un gobierno de izquierda y quiere tumbarse este gobierno. Y es lamentable que la vicepresidenta Dina Boluarte en lugar de buscar la unidad de la izquierda, en lugar de hacer una crítica a Cerrón buscando políticas que beneficien a los trabajadores, ella lo que hace es prácticamente repetir los mismos ataques de la derecha corrupta. Bueno, eso es todo. No se debe saber qué piensan ustedes. Les pediría que comenten el video, que le den like y se suscriban al canal.